Música 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 Y te vayas a bailar la cuncia bruda, y te vayas a bailar la cuncia bruda, cuando se le cama, perdiendo cuando veas, cuando se le cama, Y eso cuando veas tu baila Baila la niña Fauci esta la que aportará Baila la niña Baila la niña Fauci esta la que aportará Baila la niña Cuando lleve los sesiones Pinto de la persona No lo quiero ver Porque el cine es solo su vez Porque el cine es solo su vez ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!